Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Somos Canal Véalo. Este viernes 15 de marzo, recárguese de la risa con el Mono Sánchez, Lucumí, Piro Berta, Chucky Manuel, La Bruja Dioselina, Leo Vargas, Los Siameses y Mar y Consuelo, Gran Remate con Germain, el Juan Gabriel colombiano. Recárguese de la risa en el Centro de Eventos Prestige, Platino, Palcos y Salas VIP en el 312-250-7555. Invita Canal Véalo. Primer redardo, originamos desde el arriero colombiano. Ahí están observando, espectacular, el mejor restaurante de comida típica e internacional, el arriero colombiano. Bueno, muy bien, el conclave del CD se reunió esta mañana con los precandidatos, los cinco, Dionisio Irango, Adriana López 2, Fernando Restrepo 3, César Gómez 4 y Gustavo Pérez 5 precandidatos. Tocar temas de qué es lo que va a pasar en esta próxima labor de elecciones del 27 de octubre. Ojalá se pongan de acuerdo, que se pongan serios, porque esto no es a dedo. Claro que el que define eso es Uribe, contra Uribe no hay nada. Escuchemos a algunos de los precandidatos. Uno de ellos es Fernando Restrepo. Creo que escuchar los congresistas, escuchar todo el Centro Democrático es bueno para ir buscando una buena escogencia de candidatos. Perfecto, me parece que estas reuniones alimentan más el sentido de pertenencia con el partido y nos da más luces de cuál va a ser el mejor candidato a escoger. ¿Qué sigue para Fernando Restrepo? Lo mismo, James, se lo he dicho varias veces, trabajar, escuchar la comunidad, aprender mucho más de ciudad, entender la gente, sus necesidades. Toca seguir lo mismo, así vamos, ahí no, hasta el 27 de octubre. ¿Qué opina de lo del presidente con el tema de la JEP? Me parece muy bien, me parece perfecto. Hay unos puntos de que no quedaron claros en la creación de la JEP y me parece de que para que haya una verdadera paz, todo tiene que ser con transparencia, reparación y ajustado a la ley. Adriana López, lo importante de estas reuniones es conocerse, conversar de política y organizar la casa. Estamos totalmente de acuerdo. Igual ya lo hemos hecho, los cuatro precandidatos nos hemos reunido, sé que hay un quinto, pero todavía no lo conocemos porque se prescribió hace poco, pero nos hemos reunido, nos hemos mirado a los ojos, queremos respetar las normas y las reglas que seguramente va a poner el Centro Democrático. Tenemos claro que parte de estos principios es respetarnos entre los cuatro, apoyar las decisiones que el Centro Democrático propone, estamos interesados en el tema de foros programáticos, porque nos parece que eso eleva mucho la agenda política y obviamente podemos darle a conocer a los ciudadanos nuestros programas y finalmente ya es definir cuáles son las reglas para poder ya tener el aval y empezar ya realmente las campañas políticas como deben ser. ¿Qué opina de la posición del presidente con el tema de la JEP? Estoy totalmente de acuerdo. Pienso que estamos hablando de paz, porque todos queremos la paz en este país, pero paz sin impunidad. Pienso que los artículos que revisó son muy válidos, pienso que pone de primer plano a las víctimas y pienso que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Finalmente hay que ponerle corazón al tema de la paz y las víctimas son el centro que tenemos nosotros que poner mucho cuidado para abrazarlas, para que entiendan que este conflicto es de todos y que todos tenemos que trabajar para que haya reconciliación, para que no haya más polarización, porque nos está haciendo mucho daño eso. Todos somos un solo país, todos debemos colaborarnos, comprometernos y en el centro las víctimas. Nuestro nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña sigue avanzando. ¿Sabías que? Contará con 5 niveles, 22.500 metros cuadrados, 8 escaleras eléctricas y 8 ascensores. Más detalles de este gran proyecto de ciudad. www.opam.com.co OPAM, OPERA, Portuaria, Aeropuerto Matecaña, Pereira, Capital del Eje, Gobierno Nacional, AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Segundo dardo, la campaña de Carlos Maya para dónde va, por buen camino, esperando que dicen desde Bogotá, porque no depende de Juanpis, Juanpis. Carlos Hernán Muñoz, que debería de esperar, cómo va a circular, hoy se compromete con Carlos Maya. María, felicitaciones, eso está muy bien así. Vamos a ver qué dice James Eduard Murillo y qué dice Judic Hiraldo, que anda desesperada buscando equipo de trabajo porque todavía no sabe si va o no va, porque es una lista de tres y pare de contar. Bueno, Carlos Maya entonces sigue recibiendo adhesiones sin todavía ser el candidato oficial del Partido Liberal. Mario Marín anda en su oficio sin todavía ser el candidato oficial. Yesida Armando Rosso es muy bueno, pero está tibio, tibio porque pues hay que salir más. ¿Qué más me queda? Leonardo Huerta es el que más se está moviendo de todos, inclusive tomándose fotos con César Gaviria Trujillo. Peterson Lopera o Peterson, como lo llamen. Salga pues, quiero verlo. Sálgase de ese plan B y que usted sea uno de esos, a ver si de pronto lo ungen. Seguimos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Seguimos con una impecable hoja de vida. Espera entonces que los dos quebradenses sigan confiando en él, sigan creyendo en él, que lo miren con buenos ojos, porque no hay duda que es un candidato de los buenos buenos, el conquistador, el Rambo Diego Ramos. Qué buen hombre, porque dos quebradas necesitan y necesita de buenos candidatos. Cuarto dardo estatal de seguridad. Vela por los intereses de los peregrinos. Está con la alcaldía, está con el Aeropuerto Internacional Matecaña, estatal de seguridad. Le envía el tip para esta semana. Si va a ir a un centro comercial y está de compras, no deje las bolsitas por ahí, porque vea, no le de papaya a los ladrones, estatal de seguridad. Bueno, el panorama está así. Alejandro Loaiza, muy bueno por cierto, reconocido en el municipio industrial y reconocido en dos quebradas. Primer precandidato al tema alcaldía por el CD. Luis Fernando Arango, nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Muy bueno, pero no tiene votos. El otro es el padre Oscar Gutiérrez, que el pasado viernes llenó frailes y fue un evento espectacular. Ojo con el padre Oscar Gutiérrez. Tiene finura, tiene fuerza, tiene textura. Vamos a ver qué va a pasar. Walter René Molano y Oscar Mauricio se van a meter en una bolsita. O en una servilleta y la doble, meten los dos nombres. Y al que mejor le vaya, ese va a seguir. Bueno, está buena esa modalidad, ese sistema. Vamos a ver qué va a pasar. Hay otros que se han caído. Hay otros que ya no quieren aparecer. ¿Quién más hay por ahí, asistente? Ayúdeme. En fin, Dos Quebradas tiene buenos candidatos. Vamos a ver qué va a pasar. No voy a despotricar ni a defenestrar a nadie, ni decir, usted no va más. Pero hoy, candidatos fuertes, Diego Ramos. Y, por supuesto, Oscar Gutiérrez. Quinto Dardo, mi mamá no me lo va a creer. Ojo, doctor Jorge Iván Arango, que no le vaya a pasar lo de un amigo mío que empezó siendo concejal, luego candidato a la asamblea, luego candidato a la alcaldía, luego candidato a la gobernación. Ojo, no puede ir de tumbo en tumbo, no vaya a dar papaya. Jorge Iván no iría ya como candidato a la asamblea por el partido de la U. ¿Por dónde va? No tengo ni idea. Ah, dicen que van a armar un nuevo partido a nivel nacional. Imagínese, Roy Barreras hablando de paz. Pero bueno, bienvenido. Hablar muchas veces babosadas hasta sirve de algo. Bueno, la lista del Centro Democrático que hablan y hablan y hablan, tiene apenas 7, de 11. Está chueca esa lista. De 11 porque el candidato... Sí, de 12. Ah, bueno, me dice aquí la asistente de cámara que son 12. Bueno, entonces serían 12 y tienen 7. Han embalado, están encartados. Y así piensan, dicen, tres curules. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Sueña, 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 muchachito. Y desorganizados que están peor, con tanta soberbia. Acabo que Vallejo dice que no hay soberbia y que todo va muy bien y que están organizando la casa. No sé cómo la organizan. Se van a crear un directorio municipal a Balboa con 5 o 6 peludos. Ojo con eso, no den papaya. La lista conservadora está firme. Veo a Carlos Andrés Gil, veo a Nelson Palacio, veo a Carlos Vargas. Carlos Vargas, exfuncionario de la CARDER, un buen muchacho con buenas pretensiones. La lista conservadora anda por buenos pastos. La lista liberal sí que está buena. Va a estar Jaime Esteban Duque, que de consejo pasa a la asamblea. Yo no sé si Vivian López alcance. Porque al paso que va, hasta de pronto puede que la inhabiliten. Pero bueno, y si tiene fuerza, bienvenida. O sea, Diomés Toro, juicioso, camellando. Fue leal al congresista y espera eso sí, reciprocidad, que es lo menos que no puede esperar. Lealtad. La lista liberal y la conservadora firme. La de cambio radical, hasta aquí, Tetrako, El Río. Floquinguis, floquinguis, floquinguis. La de la U, tukituki, lulú. Fernan Caicedo, póngase pilas porque si no va a perder chicha y limoná. Ojo con eso. Eso es lo que está pasando más o menos, la radiografía, los del polo, de la... Eso... Bah, baja nada. En el blanco, váyase para Coconín, puerto turístico de Risaralda. Picnic, cancha de fútbol, piscinas. Coconín, espectacular. Carolina Bustamante. Este fin de semana, solo tres comuneros, más de mil firmas le recolectaron. Hizo el Día de la Mujer, celebró con bombos y platillos, mostrando liderazgo y finura. Qué bueno por Carolina Bustamante. Hace parte de los independientes que está creciendo. Juan Carlos Valencia Montoya también hizo el evento de celebración del Día de la Mujer. Lo hizo de una manera impecable. Más o menos 250, 300 personas, lo que caben en la asamblea, más o menos. Bueno, en el recinto de la asamblea, pero muy bueno. Por Hágale, pues, que estuvo presente con las mujeres de su equipo de trabajo y conquistando el corazón de las pereiranas. Muy bueno por Juan Carlos Valencia. Dos candidatos, Carolina Bustamante y Juan Carlos Valencia Montoya. Y el pasado viernes, el padre Óscar Gutiérrez también atiborró la cancha del sector de frailes. Todos en el Día de la Celebración de la Mujer. Por fuera del blanco, la JEP nació Chueca, acomodada por un expresidente Santos para beneficiar a sus camaradas. Bueno, digo, bueno, sí. En fin, hoy la JEP protege a los que ya sabemos. Más de uno va a tener que volver a salir corriendo. ¿O no? De pronto se allanarán a la justicia. Vamos a ver qué pasa. Por fuera del blanco, lo que está pasando en la cárcel de la 40. Ni Claribel Hidrobaula, ni Darío Gallego, que es que llaman el de la cárcel. Hay mutismo. Ya desde este lunes se declararon en huelga de hambre y vienen y vienen más cosas. Qué pesar de la cárcel de la 40. ¿Dónde están los derechos humanos? Yo sé que la personalidad está muy juiciosa, acuciosa, pero hay que tallar más. 1.200 y algo internos en huelga de hambre. Uf, ahí también cae FM, Lemus, muchos. Bueno, no van a aguantar mucho hambre que de pronto se enflaquecen. Seguimos con Tiro al Blanco. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalo. Ay, mi amor, tan chévere. Hola, soy su estilista profesional, Mari Consuelo, de Cali, Colombia, para el mundo. Un saludo cordial para toda la gente de Dos Quebradas. Les cuento que este 15 de marzo ya, ya casi, nos veremos en el centro de eventos Prestige. Invita a Canal Véalo. Y vamos a estar todos haciendo el humor. El Mono Sánchez, Piroberta, la Bruja Dioselina, los siameses, Chucky Manuel, Lucumí, el Gordo Leo. Y yo, su estilista profesional, Mari Consuelo. Vaya porque va a ser chéverísimo. Póngase pilas porque las boletas se van a acabar rápido. No le va a pasar como le pasó a una amiga mía que se hizo la lipo y el marido la dejó por una gorda. Ay, mi amor, tan chévere, no olviden, centro de eventos Prestige, invita a Canal Véalo. Ay, mi amor, tan chévere, nos vemos 15 de marzo. Chao. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.